El tema está aquí en los estudios centrales de Sol TV, en la edición de la mañana, el representante de los herideros del señor José Cacinelli, Eduardo Cacinelli. Señor Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Puedo estar aquí en tu programa y un saludo a todo el pueblo trujillano. Correcto, señor Eduardo. Por favor, coméntenos, ¿cómo va esta devolución? ¿Se va a dar de manera progresiva? Quisiera conocer estos detalles. Bueno, efectivamente, nosotros después de casi cuatro años de acción judicial hemos logrado que el Consejo Distrital de Moche nos haga llegar las piezas a nosotros. Este es todo un proceso, un procedimiento, ¿no? Que se está llevando a cabo con el Ministerio de Cultura, con un representante de ellos para poder verificar la autenticidad de todas las piezas y que no haya ninguna pieza que pueda haber sido reemplazada por alguna réplica. Ya que a este señor exalcalde, Arturo Fernández Bazán de Moche, le andaba pues regalando piezas por todos lados, ¿no? Cerámicas de las culturas por todos sitios. Así es. Parece que tenía una obsesión por las culturas y por los falos, ¿no? Ahora, ¿cuántas piezas ya han podido identificar? Bueno, hemos podido ya identificar casi 250 piezas en el transcurso de todos estos días que hemos ido trabajando día a día con la arqueóloga Cintia Gallardo, quien está designada por el Ministerio de Cultura. Y con ella estamos viendo, se pesa, se mide la pieza, se ven sus características, sus rasgos, y se la compara con el archivo que tenemos nosotros fotográfico que dejó el señor Roger Quispe de acuerdo al convenio que teníamos con él, ¿no? Bueno, ¿hay fechas aproximadas, señor Casinelli, para saber que estas 524 piezas arqueológicas ya están identificadas y se le han devuelto por parte de ellos? Sí, creemos que en el transcurso de una semana y media más podríamos haber terminado todo este proceso. Correcto. Y de las 525 piezas que se entregaron en este acuerdo de exposición cultural, ahí se sabe extraoficialmente que el señor Arturo Fernández podría haber retirado una pieza. Esa es la información que tenemos nosotros de algunos funcionarios que estuvieron en ese momento en la municipalidad de Moche, de que él retiró una pieza, es muy posible que haya retirado una pieza para regalarse al señor Martín Vizcarra, que en el coliseo cerrado, cuando él se disfrazó de Moche, ¿no? Y le entrega una pieza. Entonces, en la foto no se ve muy claro la pieza, pero cuando fuimos con el Ministerio de Cultura la primera vez y con la policía, logramos entrar para contar las piezas que habían, habían solamente 524 piezas, de las 525. Correcto. De tal manera que faltaba una pieza. En este proceso, esa pieza que falta va a saltar, definitivamente, porque va a haber una menos. Y si no hay una menos y hay una más, es porque han metido una pieza después de que hicimos nosotros la intervención con el Ministerio de Cultura y se tomó, se contó todo y se le aclararon las vitrinas con los sellos del Ministerio de Cultura. Ahora, ¿qué pasa si es que faltan estas piezas arqueológicas? ¿De promedio hay ya un proceso judicial, un mandato judicial? ¿Habrá sanciones? Claro, de acá nosotros, si verificamos que faltase esta pieza, iniciaremos una acción judicial penal para poder exigir que se haga justicia, porque nadie puede decidir sobre un patrimonio que no le pertenece. Y entonces procederemos a iniciar una acción penal para poder a este individuo darle una sanción que se merece por haber pretendido disponer de algo que no le corresponde y que es propiedad de la familia y que es patrimonio cultural de la Nación. ¿Se atentó contra la cultura, cree usted? Pero indudablemente que se atentó contra la cultura. Se utilizó la cultura mochica, diciendo que esta cultura está hecha con los barros de moche para pretender apropiarse y decir que no iba a entregar las piezas así a una orden judicial. Este señor se creía pues Dios, intocable, omnipotente, que estaba por encima de la ley. Entonces utilizó la cultura mochica para promover su candidatura a la alcaldía provincial de Trujillo. ¿Estas piezas arqueológicas? No, las réplicas que puso, los falos en las vías públicas. Y que después pretendió ponerlas en el ingreso del municipio provincial de Trujillo. Una persona que verdaderamente, como ya conocemos por los dichos y las entrevistas de su propia familia y sus propios hermanos, eres un paciente psiquiátrico que tiene algunos problemas y que bueno, lamentablemente este individuo no ha sabido llevar su tratamiento, porque no es nada malo tampoco que se tenga un tratamiento psiquiátrico, pero debe estar bien medicado y en las circunstancias necesarias para poder gobernar una ciudad como Trujillo. Señor Casinelli, usted tiene conocimiento de que el señor Arturo Fernández ha hecho llegar a su persona, al señor Eduardo José Casinelli Rodríguez, una carta notarial. ¿Cuál es su respuesta? Este señor me ha hecho llegar a mí una carta notarial el día de antes de ayer, pidiéndome que me rectifique por mis declaraciones que a ustedes han pasado, en donde yo digo que él ha pretendido apropiarse del Museo Casinelli. Entonces, yo no me voy a desdecir, no voy a rectificar en nada, porque yo tengo los documentos y las publicaciones que él ha declarado, donde él dice justamente que él no va a entregar las piezas, así haya orden judicial alguna. ¿Tiene evidencias? Claro, tengo evidencias de todo. Tengo también sus declaraciones donde él dijo, de que los huacos habían sido hechos con los barros de moche, que por lo tanto eran propiedad de moche. Entonces, este señor no puede disponer de algo que es propiedad, por ley de la familia, y además es patrimonio cultural de la nación. Este señor no es, pues, este... No podemos compararlo, no sé con qué. Este señor no está, pues, a la altura de pretender estar por encima de la ley. Correcto. Ahora, según esta carta notarial que tenemos a la mano, mencionan textualmente, sí mismo en el segundo 0.51, de un medio de comunicación, la entrevista de difusión, se ha hecho mención de que, textualmente, abro comillas, este individuo que tenía su cabeza media distorsionada. Bueno, si usted va al diccionario, puede usted ver que... Él se hace llamar el loco de moche, ¿no? Y de ahí, pues, ya lo quito de Trujillo y mil cosas. De tal manera que le está diciendo que él es loco, ¿no? Él por su propia boca. Entonces, además, tenemos los comentarios de su familia, tenemos las recetas médicas, ¿no? Que le han sido dadas y que incluso el actual alcalde de Trujillo, el señor Mario Reina, lo llevó con la teniente, con la regidora, me parece, Diana Tello, al psiquiatra al cual no quería él que lo venía tratando. Entonces, lo comenzaron a medicar nuevamente y ni aún así pudimos tener un alcalde que verdaderamente esté al nivel de poder gobernar una ciudad. Usted ha visto todo lo que ha pasado, todos los insultos, todas las barbaridades que ha cometido en la ciudad. ¿Va a regresar a la municipalidad? No va a regresar. Yo creo que eso es imposible. No va a regresar. No va a regresar. Entonces, frente a esa actitud de él, yo le respondo que yo no me voy a rectificar. Quien hice la acción legal que él quiera, yo ya le he consultado con mis abogados, más bien que se atenga a las consecuencias, porque después de que él pierda este proceso o esta querella que él pretende hacerme, yo le voy a iniciar una contraquería a él, una denuncia adicional a él. Además de que si verificamos que no existe la pieza que él supuestamente ha dispuesto, le vamos a iniciar una administración penal para meterlo preso, porque este señor debe ir a la cárcel por todo lo que ha cometido. ¿Debería ir a la cárcel? Efectivamente, usted está a punto de ir a un proceso con el arqueólogo Morales, quien ha sido siempre una persona respetable, una eminencia, a quien lo acusó de ser un traficante de piezas arqueológicas, y que le puso una serie de barbaridades por todo el pueblo de Moche. Entonces, este individuo siempre ha estado en esas condiciones y creo que en esta sentencia que se avecina, porque prácticamente ya no le quedan más argucias por interponer ante el juzgado que lo está juzgando, y va a tener que al final ser sentenciado. Entonces, yo pienso que de repente no se va a presentar a la audiencia, porque él sabe que en esa misma audiencia, donde lo van a sentenciar, porque está clarísimo el caso del arqueólogo, inmediatamente lo toman preso y lo meten al calabozo, porque es reincidente. Entonces, definitivamente, este señor no le queda otro destino más que o la clandestinidad o la cárcel, de acuerdo a ley. Eso es lo que le queda. Fuertes declaraciones. Bueno, así hay que decirlas como son, al pan pan y al vino vino, porque así son las cosas, ¿no? Correcto, señor. Y cuando el río suene es porque piedras trae, lamentablemente, ¿no? Correcto. Que ha entendido de que usted no se va a rectificar, tiene las evidencias necesarias y en todo caso preparará una... Y como le decía, si usted va al diccionario va a ver que dentro de lo que es estar un poco desequilibrado o se dicen un montón de sinónimos como desquiciados, ¿no? Bueno, todas esas cosas se pueden establecer en el diccionario mismo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí la cosa no le va a resultar bien. Yo creo que ha redactado una carta, entre comillas, muy elegante, ¿no? Como la que ha hecho, por ejemplo, con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pidiendo su reposición en el Consejo Provincial de Trujillo, donde en realidad, después de haberlo insultado y agredido al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, hoy día lo trata como un señor, como un caballero. Entonces, este señor demuestra que está, pues, un poco mal de salud mental, ¿no? Bueno, vamos en todo caso a esperar también estos días, la semana y media aproximadamente, para conocer si es que habrá las 525 piezas arqueológicas. Que, por cierto, no va a ser completa, señor Carcinelli. O sea, ¿se va a llegar a las 525? Sí, sí, claro que sí. Vamos a llegar a tratar de chequear las 525 piezas. Ahora, puede ser, puede ser, y esto hay que tener en cuenta, que después de que nosotros contamos las 524 piezas, y él todavía seguía siendo alcalde de Moche, ¿no? Él ha roto los sellos que quedaron ahí puestos por el Ministerio de Cultura. Quiere decir que puede haber ingresado cualquier otra pieza. Entonces, ahí vamos a ver cuál es la pieza, si es que ha ingresado alguna adicional. Pero va a saltar inmediatamente, porque las piezas están totalmente fotografiadas. Están con sus fichas inscritas en el Ministerio de Cultura. De tal manera que nosotros tenemos las que estaban ahí, y tenemos también esa misma ficha registrada en el Ministerio de Cultura. Va a ser muy fácil identificarla, y poder definir su autenticidad o no. Vamos a estar muy de cerca con respecto a este caso, señor Carcinelli. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho a usted por la paciencia y la entrevista que ha tenido en estos momentos. Y para que el pueblo trujiano sepa lo que este señor pretendió hacer con el Museo Casimelli, y que es una persona que decía que apoyaba la cultura, pero hay otros mecanismos de apoyar la cultura. No poniendo falos en las vías públicas, sino más bien promoviendo qué eran los mochicas, qué eran los chimús, los incas, cómo es que tenían escritura, cómo es que hay un genio matemático peruano que ha demostrado que los antiguos mochicas tenían cálculos extraordinarios para poder traerle el agua hasta nuestras zonas. El tiempo nos gana. El tiempo nos gana, cómo no. Sí, sí, el tiempo nos gana. Gracias. Hay que cumplir con la pausa publicitaria.